El profesor Eugenio Vilanova, catedrático emérito del Área de Toxicología, ha recibido un homenaje en la Universidad Miguel Hernández como reconocimiento a su trayectoria profesional. Vamos a verlo. El Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández ha organizado un acto para reconocer la trayectoria del profesor e investigador Eugenio Vilanova. El rector de la UMH, Juan José Ruiz, y el vicerrector de Investigación, Domingo Orozco, han inaugurado el acto. Hoy es un día para celebrar y para homenajear al profesor Eugenio Vilanova con motivo de su retiro. Lo que queremos es simplemente poner en valor toda su contribución que ha hecho tanto en España como a nivel internacional en el campo de su área de conocimiento como es la toxicología. y para ello han estado pues amigos y colaboradores suyos que han venido de distintas partes de España para hablar de esa labor. Lo que más me parece es porque entiendo que no ya por mi persona, sino que alrededor de mí pues han estado muchas personas y por lo tanto siento que este homenaje debe ir también para a todas las personas que a lo largo de mi vida y especialmente en el entorno de la Universidad pues han colaborado conmigo. El profesor e investigador de la Universidad Miguel Hernández, Eugenio Vilanova, ha publicado más de 150 trabajos en revistas de investigación, alrededor de 20 capítulos de libro y ha dirigido más de 15 tesis doctorales. También ha formado parte de varios comités científicos, un reconocimiento a una larga y prolífica trayectoria profesional.